Gracias. Es completamente funcional durante 30 días y trae todos los tutoriales. Yo personalmente con esos tutoriales aprendí a hacer casi todo lo básico y el resto a través de Internet. Y en 15 días más o menos podía hacer cosas bastante espectaculares. Así que realmente el Flash no es una herramienta terriblemente complicada. Hoy lo que vamos a hacer en este taller es explicar un poco las funciones exclusivas, las funciones que no son útiles a la hora de programar videojuegos. Como son, por ejemplo, poder capturar eventos de pantalla o poder capturar los eventos del teclado y del ratón o mover objetos en pantalla, reproducir sonidos y cosas de estas. Vamos a empezar describiendo un poco cómo es el Flash. Esa herramienta tan popular. Esa herramienta que se ha hecho tan popular en Internet. A ver, como programador de videojuegos lo encuentro un poco extraño que se haya hecho tan popular para hacer videojuegos porque realmente es más lenta que el caballo del malo. Es tremendamente limitada a la hora, quiero decir, a la que te sales de lo que es mover objetos en pantalla y tal, tienes que empezártelo a currar como un machote. Pero, por otro lado, claro, funciona en Mac, funciona en Linux, funciona en Windows. Me parece que las últimas encuestas decían que un 92% de los ordenadores que tienen conexión a Internet llevan Flash. Puedes leer Flash desde tu PDA, desde tu móvil. Básicamente, estamos hablando de una herramienta que está muy extendida. Es muy fácil de usar. Estamos desarrollando aplicaciones completas en un mes o dos, cuando normalmente con otras plataformas tardaríamos de tres a cinco meses. Sus programas pesan muy poco comparados con los de la competencia. Luego veremos los principales competidores en Internet de Flash. Flash realmente se lleva la palma en lo que es de tamaño. Un juego en Flash suele ocupar entre 500k y 3 megas. Y estamos hablando de juegos con un montón de gráficos y sonido. Y, sobre todo, por lo general el Flash es muy estable. Pocas veces he visto que un programa de Flash se me cuelgue. Y, normalmente, ha sido porque he hecho alguna cosa bestia yo. No el programa. Los principales competidores de Flash a la hora de cara a videojuegos son el Shockwave, que es una aplicación de la misma compañía. Pero que, al contrario que el Flash, está orientada a desarrollar aplicaciones multimedia más... Digamos que el Flash, originalmente, simplemente era una aplicación para desarrollar gráficos vectoriales en Internet, con animaciones y sonidos. Y lo de la interactividad fue algo que vino después. Shockwave, en cambio, es una aplicación diseñada desde el principio para desarrollar aplicaciones interactivas a través de Internet. Lleva aceleración 2D y 3D. Tiene un lenguaje de programación similar al del Flash, con lo cual es también fácil de usar. Su principal baza es que es extensible. Tú puedes crear unas extensiones en C o C++ o comprarlas, lo cual es lo normal. Y esas extensiones llevan, por ejemplo, un motor de física como el Havoc, sistemas de aceleración 3D. También es tremendamente rápido. Al contrario que el Flash, es realmente para hacer juegos de acción, de carreras y tal, es muy rápido. Por otro lado, el Shockwave no tiene soporte Linux. El soporte Mac es escaso y no se actualiza desde el 2004. O sea que, y bueno, mientras que el Flash, el plugin ocupa unas 2 megas y las aplicaciones ya hemos dicho que ocupan entre 500 casi unas 2 megas también, una aplicación de Shockwave puede pesar perfectamente 16 o 20 megas. Lo cual, para aplicaciones de Internet, es todavía un poquito grande. El otro competidor principal sería Java, que es potente, es flexible, pero también es complejo, muy complejo. Es un lenguaje de programación completo. No tiene ninguna opción así fácil para poner gráficos en pantalla. No, no, te lo tienes que currar todo. Lo cual significa unos conocimientos bastante más... Y su estabilidad deja mucho que desear, al menos en depende de qué plataformas. Mientras que el Flash y el Shockwave que se cuelguen es complicado, con el Java yo me he encontrado más de una vez que el propio... O sea, depende del ordenador, la configuración, la instalación, la fase de la luna, si es un Pokémon de tierra-agua, funciona o no funciona. Lo cual, bueno, es una vuelta a los tiempos de Windows 98. El Java sería también lo que se usa para los juegos de móvil, para la programación. Sí, eso también es una ventaja. El Java se ejecuta en cualquier plataforma. De hecho, por ejemplo, hay un juego que se llama el... ¿Cómo se llama esto? El RuneScape, que es uno de los primeros juegos de rol, estos online, que salió... Son los MMORPG que salieron para descarrables directamente desde Internet. Y creo que es uno de los pocos que se ejecuta en Solaris. Ya me dirás tú, ¿quién va a jugar en una estación de trabajo Solaris? Pero, eh, se puede, ¿no? Otros competidores que están saliendo recientemente son el Silverlight de Microsoft. Silverlight de Microsoft usa una... Usa el interfaz gráfico que usa también el Vista, el Windows Presentation Foundation. Y luego, para hacer el código, usa o Javascript o .NET. Con lo cual, puedes hacer aplicaciones mucho más potentes que con el Flash o con el Shockwave. Por otro lado, como ponen las desventajas, es un programa de Microsoft. No es que tenga nada en contra de Microsoft, pero ya sabemos que cuando se hace popular, tiende a descuidar el soporte para las plataformas minoritarias. El Internet Explorer para Mac me parece que dejó de fabricarse en el 2002 o así. Y me parece que aún estamos esperando una versión del Office de Mac para los portátiles de Intel. Lo cual significa que si estáis programando para Silverlight, que tengáis en cuenta que es solo Windows. O será. O algún día puede que lo sea. Otras plataformas así pequeñitas son el Unity. Unity es un sistema de desarrollo bastante interesante. Te permite hacer aplicaciones tipo como el Shockwave, con 3D completo y bastante con aceleración direct 3D y OpenGL. Funciona en Linux, en Mac y en Windows, me parece. Y además es una de las pocas que su entorno de desarrollo es exclusivo para Mac. Luego hay algunas que son propietarias, como el de PopCap o el Game Maker. Que usan sus propios plugins. Creo que Game Maker se pueden hacer todavía juegos, pero PopCap es un sistema exclusivo. Algunas de las ventajas de usar Flash, como ya las hemos comentado. Las principales, lo que hemos dicho, se pueden hacer aplicaciones muy rápidamente. Está de moda. Todo el mundo conoce Flash. En cambio, no a todo el mundo le suena Shockwave. Y sobre todo, si estáis acostumados a trabajar con Photoshop, con Illustrator, o habéis trabajado alguna vez con 3D Max, todas estas aplicaciones se integran o bien de manera automática o bien mediante plugins con Flash. Mientras que otros entornos de desarrollo tenéis que currarlo un poquito más. Estos son los temas de los que hablaremos hoy. Sí, creo que se ve bien. En un principio, trabajaremos primero con una serie de mini ejemplos. Y si tenemos tiempo, tengo un juego completo, una especie de versión mini de los Space Invaders. Si nos da tiempo, intentaremos explicar cómo funciona por dentro. Lo primero que hemos de pensar en una aplicación Flash cuando hacemos un videojuego es hacer un loop. En Flash hay dos maneras de programar. La primera sería esperar a que el programa haga algo y entonces actúas en consecuencia. Es lo que se llama una programación orientada de eventos. Tú haces clic, hay alguna parte del programa que intercepta ese clic y le dice a Flash lo que tiene que hacer. Haces, pulsas un botón del teclado y tres cuartos de lo mismo. Pulsas en una ventanita. Eso está la programación orientada a eventos. Está muy bien para hacer aplicaciones interactivas en las que no tengamos que actualizar nada en tiempo real. Pero para hacer juegos, sobre todo juegos de acción, donde en un principio vamos a tener cosas que se están moviendo constantemente en la pantalla, como disparos, alienígenas, invasores... La programación normalmente crearemos lo que se llama un loop, un bucle. La manera más fácil de hacer un loop en Flash es con esta función que pone aquí detrás, el onEnterFrame. Un onEnterFrame básicamente lo que hace es que cada vez que el Flash trabaja... Es como una película, trabaja con fotogramas. El onEnterFrame cada vez que entras en un fotograma ejecuta una serie de acciones. Nosotros podemos aprovechar ese evento para poner allí... Cada vez que entras en el frame, mueve los alienígenas. Comprueba si algún alienígena se ha muerto. Y comprueba si nuestro personaje se ha muerto. Una vez has hecho esas comprobaciones, esperamos al siguiente frame y volvemos a hacerlo todo de nuevo. El único inconveniente que tiene esta función, como pone ahí en el panel, es que dependemos exclusivamente de la velocidad que le hayamos dado a Flash. Ahora os explicaré... Ahora vamos a poner un ejemplo práctico. Este es el interfaz de Flash que viene por defecto. Como veis, tiene aquí la ventana de tiempo. La escena que estamos trabajando y las propiedades. Este interfaz está muy bien si estamos trabajando como diseñadores, pero como programadores le falta algo muy importante. Que es el panel de acciones. El panel de acciones contiene el código que vamos a ejecutar durante esa aplicación. Que no os asuste ver tanto texto, por favor. Que realmente es bastante sencillito. En este caso, en este ejemplo, por ejemplo, no nos sirve. Vamos a tener que poner otro. Este ejemplo vamos a ejecutarlo primero para que veáis qué es lo que hace. Y ahora os explicaré paso por paso. Este ejemplo muestra unas flechitas en pantalla. Cuando pulsamos el teclado, las cursores del teclado se iluminan. Como veis, es sencillito. Esto lo que estamos haciendo es que cuando empieza el fotograma, aquí tenemos el on-interframe, arriba de todo, le preguntamos al teclado, ahora explicaré cómo funciona esto, le preguntamos al teclado diferentes cosas y actuamos en consecuencia. Esta línea de aquí es la siguiente función de la que os iba a explicar. Es la clase Key. Con la clase Key podemos acceder a los eventos de teclado de la aplicación. En este caso, le estamos preguntando a la clase Key si tenemos alguna tecla presionada. Es la función IsDown. En este caso, le estamos preguntando si la tecla está abajo y se trata de la tecla arriba, ejecuta algo. Si no, ejecuta otra cosa. Esta línea de aquí, básicamente estamos accediendo a las propiedades de los clips de la película. En este caso, a la visibilidad. Tenemos unos clips de películas escondidos, que son estas flechas negras. Fantástico, están agrupadas. Tenemos unas flechas negras aquí, que tienen un nombre, que está puesto aquí en el clip de película. y podemos acceder a sus propiedades a través de las acciones, referenciándolas desde, por ejemplo, este botoncito de aquí. Todas las flechas que tienen nombre. En este caso, por ejemplo, la flecha de arriba. Todos los clips de película tienen una serie de propiedades. Las más importantes para trabajar en... Las más importantes, digamos, de las que vamos a usar son las de posición, que son X e Y. Las de tamaño, que son ancho, width, y alto, 8. Y las de visibilidad, que son alfa, que controla la transparencia. Y visible, que lo único que hace es si está visible o no está visible. Hasta aquí, más o menos, los que no sabéis de programación, ¿me habéis seguido? Vale. Asumo que vuestro silencio me da la razón. Aquí, digamos, el único comando que estamos usando de programación es el comando if, else. El if es, básicamente, le preguntamos al programa por una condición. Y este programa nos tiene que devolver verdadero o falso. Por ejemplo, en el caso key is down, solo nos puede devolver, pues eso, si esta tecla está pulsada o no está pulsada. ¿Vale? Cualquier otra función, una función, por ejemplo, que devuelva un número, tendremos que preguntarle si ese número es igual a algo, por ejemplo. Si no, no nos funcionará. Si es igual, si es mayor, si es menor. Si esa condición es cierta, se ejecuta una función. El else lo que hace es, si esa condición no es cierta, en cualquier otro caso, básicamente, hazlo otro, haz cualquier otra cosa. En este caso, lo que estamos diciendo es, si la condición esta es cierta, haz visible el archivo. Si no lo es, escóndelo. ¿Vale? Como vemos aquí, al cambiarlo, vemos que la tecla esta que había movido de sitio, ahora aparece en cualquier otro lado. Y esto es, básicamente, la captura de movimientos de teclado. El movimiento de teclado lo podemos usar, pues, bueno, podéis hacer alguna idea, ¿no? Para controlar bichos o cosas de estas. Las ideas las ponéis vosotros. Yo solo os explico de qué hace. ¿Cómo? Vamos a hacer como si yo este ejemplo lo hubiera creado desde cero. Lo primero que hacemos es poner unos clips de película en pantalla. ¿Vale? En este caso, los clips de película los tengo en la biblioteca. Estos clips de película los he creado con Illustrator, los he copiado, los copié directamente y los pegué dentro de Flash. Y les he puesto nombres. Los nombres se los pones en la sección esta de propiedades. Creo que queda un poco tapada por nuestras cabezas, pero creo que es que ve. Y a través de este nombre, tú puedes, en cualquier momento, acceder desde la parte de programación al objeto este, al clip de película. En este caso, lo que hago yo es inserto la ruta de destino para el objeto. En este caso, como está en el... Bueno, es que estoy en el clip de película. Inserto una ruta de la lista de objeto y desde aquí puedo acceder a sus propiedades. Por ejemplo, si yo cada vez que pulso la tecla arriba quisiera que la flecha de arriba se fuera para arriba, por decirlo de alguna manera, podríamos acceder a las propiedades Y. Y sumarle, por ejemplo, este comando de aquí, que pone más igual, lo que estoy haciendo es sumarle a la propiedad cinco puntitos. Lo que sería la altura, vamos, la Y. Bueno... Sí, de abajo. Sí. Me he olvidado de comentar de que en Flash, al igual que... Bueno, el Flash, esto es cero y hacia abajo sumamos puntos y hacia la derecha sumamos puntos también. O sea, en este caso, si quiero que vaya para arriba, tendría que darle... Negativo. A negativo. Adiós. Y se fue. ¿Era eso lo que me estabas preguntando? O sea, me ha ido mucho lado ya. Sí. Sí, porque si te das cuenta, en caso contrario, es lo que pone el else. ¿Vale? En caso contrario, lo que hace es esconderla. Está la tecla... O sea, si está la tecla presionada, mostra la flecha. Si no está, la esconde. Y como nuevamente no está la presionada, automáticamente las esconde. ¿Vale? Es la otra parte de la condición. Si tú no quieres que se... Puedes hacer que cuando creas un condicional, que es como se llama un IF, puedes hacer que se ejecute solo algo si se cumple o puedes hacer que se ejecute algo si se cumple y algo si no se cumple. Esto... Esto... Sí, mayoritariamente trabajas con condicionales. Bueno, al menos al principio. Luego a lo mejor haces cosas más bizarras. Las otras propiedades interesantes... O sea, aparte del teclado, al principio, sobre todo, nos interesará usar el... Pues capturar el ratón. Porque con el ratón podemos hacer cosas de manera más... Más sencilla. Los movimientos del ratón... Los movimientos del ratón... Tenemos dos tipos de propiedades. Por un lado, la posición del ratón, que se accede a través de las propiedades X mouse y Y mouse, que te dan la horizontal y la posición vertical. Y luego, una clase muy similar a la clase X, que es la clase mouse. Que básicamente lo que nos permite es controlar las pulsaciones del botón primario y de la rueda. No podemos capturar ni el botón secundario, ni botones raros, ni solo el botón primario y la rueda. En el segundo ejemplo... ¿El botón del medio tampoco lo puedes capturar? ¿El de la ruedecilla? ¿El botón del medio? No, la rueda sí. Tiene un evento especial la rueda, solo para ella. El tema del botón derecho es porque cuando tenéis una aplicación en Flash, le dais con el botón derecho, os va a salir el menú de Flash. Con lo cual, eso ya se da por descartado. Bueno, pero podría estar bien que pudieras no bloquear ese menú y hacer otras cosas. Eso también, pero vemos que suele ser lo normal. Es donde está el tema de escalado, de pararlo, de reproducirlo, etc. En el segundo ejemplo, si veis, por un lado nos muestra las coordenadas del ratón al respecto del clip de película. Cuanto más cerca de la esquina estoy, más cerca no hace la humedad y cuanto más lejos, más aumenta. Si os dais cuenta, por cierto, si yo salgo, deja de capturar los eventos del ratón. Flash no puede saber dónde está el ratón si no lo tenéis encima de una película. Ya sea la película principal o una película secundaria. ¿Vale? O sea, eso. Y luego, si pulso el botón del ratón, me mueve este clip de película tan bonito que he hecho con todo mi amor y cinco minutos en Flash. Ahora vamos a ver las secciones de acciones. En este caso, tengo, bueno, primero de todo, vamos a ver qué hay dentro del clip de película. Dentro del clip de película tenemos un cuadro de texto que le hemos dado la propiedad de texto dinámico. A los cuadros de texto en Flash le podéis dar tres tipos de propiedades. Texto estático, que solo contiene texto. O sea, eso no lo podéis modificar dentro de la acción. Texto dinámico, que es un texto que podéis dejar algo puesto, pero al cual podéis acceder mediante programación. Introducción de texto, que es un cuadro que además de permitir poner, o sea, de permitirnos a nosotros poner texto, le permite al usuario, a la persona que use el programa o el juego que estáis haciendo, entrar a algún texto. ¿Vale? Cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Vale? El texto estático está muy bien para poner carteles. Una de las ventajas del texto estático es que cuando compiláis el Flash, podéis poner el tipo, no hace falta que os guarde el tipo de letra. Cuando lo compiláis os lo guarda como vectores y ocupa menos espacio. Si usáis texto dinámico y, por ejemplo, usáis un tipo de letra raro, ¿vale? Si ese tipo de letra no está en el otro ordenador, no se verá a menos que hayáis copiado las letras. ¿Vale? Lo cual hace que el Flash ocupe más espacio. Y la introducción de texto, tiene la desventaja de que, bueno, que no siempre querréis que el usuario esté trasteando con lo que estáis escribiéndole. Así que cada una tiene su propia utilidad. Vamos. A este cuadro de texto dinámico le hemos puesto un nombre. Si... No sé si se ve muy bien, porque como está en la esquina inferior, lo voy a subir un poco. Si os dais cuenta, le he puesto una parte, una especie de coletilla, guión bajo txt. Esta coletilla nos resulta muy práctica porque el Flash, si tiene una serie de coletillas guardadas, el txtmc, ahora os explicaré... Si le dais estas coletillas, os muestra las propiedades del objeto. Con lo cual, si sois como yo, que tenéis una memoria de pez para acordaros de las propiedades, con esta coletilla, automáticamente os salen. Lo mismo con el clip de película. Si yo he puesto aquí target, pero por ejemplo pongo target mc, mc de movie clip, clip de película, el Flash automáticamente, cuando yo escribo... Si yo escribo target punto, punto sería para llamar a alguna propiedad dentro del sujeto. Veis, no sale nada. Pero si yo os pongo target mc... Uy, perdón. Hola. ¿Has venido por mí? Vale, target mc... Uy, ahora me salen cosas. Puedo llamar a las funciones... Es como una abreviación. Aquí tengo todas las funciones que le puedo poner a un clip de película. Y lo mismo con el TXT. Salen aquí las propiedades de un cuadro de texto. Hay muchas, por ejemplo, las que ya hemos comentado, la X, la Y, el ancho, el alto, que siguen estando igualmente en un clip de texto, porque un cuadro de texto no deja de ser un clip de película con propiedades especiales. Pero bueno, eso ya es... Eso, bueno, son otras cosas. Vamos al programa, que era lo interesante. En este caso, el loop, por ejemplo, lo único que hacemos cada vez que entra al frame es actualizar el texto del cuadro, de este cuadro de texto dinámico que hemos hecho. Y le hemos puesto una cadena con... O sea, es una cadena que lleva texto y lleva variables. El texto puro y duro lo tenemos que enclaustrar entre comillas. No me preguntéis cómo se ponen comillas en un texto puro y duro. En este caso, pues, aquí es espacio, la posición del ratón, una línea nueva. Esto es lo que se llama una constante. New line, simplemente lo que hace es introducir un salto de línea, un return, vamos. La Y y la propiedad Y. Y luego lo que creamos es un evento, porque los botones del ratón, no, al contrario que los botones de teclado, no podemos preguntárselos dentro del loop. En este caso, lo que estamos haciendo es crear una variable que va a contener... Esta variable va a contener lo que se llama un escuchador, un listener. Un listener lo que hace es estar a la espera de los eventos que le asignamos, que escuche. En este caso, por ejemplo, con este comando de aquí, mouse at listener, lo que estamos haciendo es que a partir de ahora esta variable que hemos definido aquí arriba sirve para escuchar los eventos del ratón. ¿Vale? Cuando hay un evento del ratón podemos hacer que esta variable sirva para interceptar esos eventos. ¿Cómo hacemos eso? Pues, como en la línea de abajo lo que hacemos es pues eso, crear lo que se llama un evento, un escuchador de eventos. Por ejemplo, ¿veis? Por ejemplo, aquí no me sirve de nada lo que me está dando. Es una de las putadas del flash. Si yo, por ejemplo, le pongo onMouseUp, que veis, por cierto, no sé si se verá muy bien. Sí, yo creo que sí. Si os dais cuenta, se ha cambiado de color. OnMouseUp es otra, es una función que me indica si he soltado el botón del ratón. Y onMouseDown es la función que me diría si tengo presionado el botón del ratón. ¿Vale? Pues en este caso lo que estoy diciendo es cada vez que levantes el botón del ratón o cada vez que bajes el botón del ratón ejecuta esto. ¿Vale? La función, por ejemplo, en este caso lo que le estoy pidiendo es que el clip de película que hemos llamado Target, creo que le he cambiado el nombre antes. Sí, a ver. El clip de película que ahora hemos llamado antes conocido como Target, ahora conocido como Symbol. ¿Vale? Su valor X y su valor Y que sean iguales que los del ratón. ¿Vale? No tiene mucho... Estos ejemplos no son... ¿Vale? O sea, no... ¿Hasta aquí todo bien? ¿Me pierdo mucho? ¿Vale? Bueno, aquí hemos comentado las propiedades de los clips de película. Las propiedades... Bueno, la posición, la rotación, el tamaño, la visibilidad. La rotación en Flash, por cierto, es un poco curiosa porque hay algunos objetos que trabajan en grados y otros objetos que trabajan en radianes. ¿Vale? La verdad es que no tengo ni idea qué objetos trabajan con grados y qué objetos trabajan con radianes. Y es un coñazo. Porque siempre acabas confundido y te poniendo el valor equivocado. En caso de duda, por cierto, tengo que decirlo, una cosa buena que tiene Flash es su sistema de ayuda. Ante la duda, pulsáis F1 y os da una documentación bastante completa incluyendo ejemplos que a la mayor parte les sonarán a chino. A mí también me sonaban al principio a chino. Pero que van muy bien cuando llevas un tiempo. Dime. Sí, pero no puedes capturar la profundidad. O sea, puedes capturar el X y el Y como si fuera un ratón. Sí, porque como la captura como si fuera un ratón, lo que quiero decirte es que te capturará la posición X y Y pero no te capturará, por ejemplo, la profundidad. Cuando pulses con la tableta contra el... Sí, no te capturará la intensidad, solo te capturará si estás pulsando o no pulsando. Sí, y te los toma... Cada uno, depende del que tengas activo en ese momento, te capturará uno o te capturará el otro. Ya te he dicho que el Flash para estas cosas es bastante... Tiene algunas cosas que son muy limitadas. Si estabas pensando en hacer un programa de dibujo en Flash... Buena suerte. Vale, pues vamos al tercer ejemplo. Reproducir un sonido. Emocionante. Con todas las cosas que tiene el Flash para hacer, no sé, trabajos con gráficos, puedes mover gráficos, rotarlos, cambiarle el color, añadirle efectos de blur, añadirle efectos de sombreado, para el sonido tiene una gran cantidad de cosas. Puedes reproducir el sonido, puedes cambiarle el volumen y creo que ya está. Como veis, es súper potente, súper poderoso. Afortunadamente, para la mayor parte de las cosas sencillas sirve. para el ejemplo de sonido tenemos aquí el... que yo llamo el desestresante. Creo que cayó el ruido. Si fuera un grafista más increíble, seguramente estos parecerían auténticos agujeros de disparo y sonaría un sonido de disparo más potente, pero bueno, eran las tres de la mañana. Como veis, básicamente, yo lo que hago es cada vez que pulso el ratón suena un ruidito y aparece un clip en pantalla. Se supone que son agujeros de escopeta. Sed compasivos conmigo, no estudié arte. Lo que estoy haciendo aquí, ahora pasamos a la versión en código, es creo un objeto, o sea, de la misma manera que antes he creado un objeto que guardaba un evento, en este caso, lo que hago es crear un objeto que lo que hará será guardar un sonido. ¿Vale? Disparo. Esto es la clase, el tipo de variable que estamos usando. ¿Vale? La variable sound y le decimos esta clase es un nuevo sonido. Y esta vez creo que sí que la ayuda contextual sí que sirve. Disparo. ¿Veis? Me salen aquí todas las cosas que puedo hacer. Aunque parece que tenga muchas funciones, realmente, la mayor parte de estas no las vais a usar o no os van a servir de gran cosa. Que lo sepáis. Muchas de estas están pensadas para reproducir sonidos a través de Internet. Que carguéis un sonido externo, pues, como lo que hace el YouTube con los vídeos. Y cuando termine de cargarlo, pues, lo reproducís o lo reproducís al vuelo y cosas de estas. Pero de cara a hacer videojuegos no sirven de nada. En este caso, las funciones principales que vamos a usar son AttachSound, que es la línea que hay abajo. AttachSound lo que hace es le asignamos un sonido a esta variable. En este caso, el sonido tiene que estar en la biblioteca. Es este sonido aquí. Que, bueno. como veis. Y este sonido tenemos que hacer que para poder acceder a él desde el programa, igual que a los scripts de película les dábamos un nombre, a los objetos de la biblioteca les tenemos que dar también un nombre a través de una vinculación a ActionScript. Básicamente, lo que hacemos es ir a vinculación y ponerle un nombre. Marcamos cómo exportar para ActionScript y ya está. Ya hemos terminado con esto. Como veis, el nombre que le he puesto, que es Shot, pues aquí se lo ponemos y a partir de entonces ya queda asignado. ¿Y cómo reproducimos el sonido? Pues, nombre de la variable Start. Con eso empezamos el sonido. Si es un sonido muy largo y queremos cortarlo, podríamos hacer, por ejemplo, que parará también al cabo de un rato. Que no, 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 no podemos hacerlo. ¿Veis? Tampoco me deja. Lo siento. Bueno, este ejemplo tiene unas cuantas cosas de más. Ahora os explicaré qué es lo que hace más. Por ejemplo, lo de hacer el agujero de escopeta lo hace con un comando que se llama attachMovie. El attachMovie es una función que tienen todos los clips de película para copiarse a sí mismos. A la hora de programar videojuegos va a ser nuestro mejor amigo. Olvidados del perro y del ratón. Básicamente, sobre todo, en los juegos de acción donde tengamos que tener ahí llegará un momento en que no podemos contar los objetos en pantalla. Arrastrar un clip de película a la pantalla que es lo habitual está muy bien cuando podemos contar sabremos exactamente lo que va a haber en la pantalla. Pero bueno, en la mayor parte de los videojuegos no será el caso. En este caso, entramos con attachMovie. AttachMovie es una función que tiene cierta complicación. Entre otras cosas porque cuando creamos el clip de película ¿cómo accedemos a él después? Ahí lo tenemos, está en la pantalla pero como no sabemos cómo se llama pero ¿estará ahí realmente? Sabremos cuándo estará. Ahí es donde entra una pequeña que es que yo puedo hacer que el attachMovie este le asignamos a una variable y al final de esa variable o sea, esa variable que acabamos de crear este cuadro de aquí es la mejor ayuda del programador eso que pone ahí level 0 y de 0 es el auténtico nombre el nombre verdadero de este clip de película. Yo por ejemplo puedo hacer pues no sé mismamente vamos a borrar este clip de película en juto.unloadmovie lo que hace es borrar una película que hayamos creado antes ya no aparece porque la creamos y la borramos pero si os dais cuenta van apareciendo nombres diferentes o sea señal de que se están creando los clips de película pero como los borramos antes de que aparezcan ya sé es un poco chorra el ejemplo pero en fin a la hora de 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 a programar juegos nuevamente tendremos que guardar estos clips de película este nombre de clip de película en alguna variable como la que hemos creado ahora al vuelo para luego poder trabajar con ellos cambiar sus posiciones hacerlos más grandes hacerlos más pequeños etcétera la última función importante para hacer un videojuego las colisiones el flash tiene un sistema de colisión que es bastante cutrillo normalmente o sea ¿sabéis lo que es un bounding box? vale a ver un momentito yo tenía por aquí un bonito gráfico aunque parezca mentira todo este documento lo escribí en una noche me aburrí mucho si os dais cuenta el clip de película este que hemos creado tiene una o sea el clip de película contiene varios elementos y está rodeado por lo que es una caja esta caja es la bounding box vale si os dais cuenta el propio Word hace exactamente lo mismo o sea todo el gráfico todo este gráfico que he creado a pesar de que hay zonas blancas que no son o sea que deberían ser transparentes me crea lo que se llama una caja una caja contenedora esto es el bounding box vale el flash solo puede hacer comprobaciones de colisión con el bounding box es decir si tenemos dos objetos redondos cuando lo colisionen entre ellos colisionarán con el cuadrado con la parte cuadrada que lo rodea no con el círculo en sí el ejemplo que he preparado a ver un momento hola buenas ejemplos oh veis estas son las maravillas usé una fuente que no está en este ordenador vale y como no la he incrustado pues seguramente se verá raro si os dais cuenta bueno ahora estoy colisionando bien pero si yo por ejemplo voy aquí como veis como estoy chocando la bounding box de la flecha con la bounding box de la señal de stop pues da igual aunque teóricamente nosotros veamos perfectamente que están a un kilómetro de distancia siguen considerando un golpe hay maneras de programar una comprobación de colisión bien hecha pero se nos escapan para el tutorial de hoy cuando seáis hombres de hierro y cosas de estas si decidís dedicaros a la programación de videojuegos acabaréis aprendiéndolas pero son duras yo todavía no he llegado ¿qué estamos haciendo en esta película? tenemos 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 tres objetos nuestra amiga la flecha roja nuestro compañero en la señal de stop y este bonito cuadro de diálogo ¿qué quieres? no es que no te pillo que se vea que se vea que está tocando una caja con la otra y que se ve el espacio blanco por la si no veis como veis el bonding box de la flecha y el bonding box o sea es tiene un espacio deja un espacio considerable de margen y realmente aquí está pues eso no hace o sea es que realmente es que aunque tiene un margen bastante bueno pues eso perdón pues eso tenemos una flecha a la que le hemos dado un nombre tenemos una señal de stop a la que hemos dado un nombre y tenemos un ouch al que le hemos dado un nombre y en este caso lo que hacemos es si os dais cuenta aquí he creado una acción fuera del loop por defecto me esconde por defecto escondemos el cuadro el cuadro de ouch luego aquí hacemos estas dos líneas de aquí son similares a unas que hemos visto antes estamos colocando la flecha justo centrada con el ratón ahí donde movamos el ratón moveremos la flecha y aquí está la función nueva del día bueno de este momento hit test si la flecha golpea con la señal de stop que nos devolverá verdadero o falso haz visible el ouch en caso contrario escóndelo como ya hemos visto el efecto es me encanta es que me desestresa mucho de hecho si lo escondemos como tú has dicho realmente aunque comentemos la línea eso que he hecho eso sí que ha sido un buen efecto de sonido esas dos flechitas que le he colocado aquí es comentar una línea eso hace que simplemente ya no funcione es un comentario si te das cuenta pues como tú dices realmente esa línea no hace falta veo que realmente sí pero en este caso si comento esta y descomento esta o sea si yo digamos e impido lo que pasará será que una vez colisionemos ya no vuelve a desaparecer ¿por qué? porque esta de aquí está fuera del loop es decir esta la ejecuta una vez y ya no vuelve a ejecutarla ¿vale? en el loop digamos es esta función de aquí lo que es el buque principal entonces esta función se la ejecutamos una vez y esto es lo que estamos ejecutando siempre por eso comentar esta hace que desaparezca o sea hace que no vuelva a aparecer en cambio esta sí que realmente es redundante pero bueno es que esto lo hice creo que a las 2 de la mañana con una sobredosis de café y bueno es lo que suele pasar en estos casos bueno lo dicho ¿cómo vamos de tiempo? ¿cómo vais? lo estoy haciendo muy espeso ¿habéis muerto mucho? vale aunque os parezca mentira este increíble videojuego con tanta potencia o sea un derroche de potencia gráfica y efectos de sonido está hecho con los mismos con los mismos comandos que os he enseñado y unos cuantos sonidos evidentemente no tiene no tiene ni ventana ni ventana de victoria ni de derrota no tiene puntuación no tiene pero bueno eso explica lo básico vamos a ver este este programa ya es un poco más complicado si os dais cuenta he separado las funciones del juego en diferentes ventanas para poder para poder trabajar o sea para que podamos hacer cada una de ellas por separado y así si hay alguna duda lo primero de todo cuando hacemos un videojuego aquí es donde hubiera ido bien que nos hubiéramos preparado ese maravilloso papel de proceso de creación de videojuegos cuando hacemos un videojuego primero a mí me sirve bastante bien plantearme qué es lo que va a ocurrir en el videojuego en este caso vamos a abrir un bloc de notas así lo haremos a lo bestia a lo bruto vale en el Space Invaders tenemos una nave que controlamos nosotros vale que se enfrenta a unos invasores controlados por el ordenador vale nosotros podemos disparar a los invasores vale si le damos a los invasores estos desaparecen vale y en este caso el juego gana el juego termina cuando cuando ganamos o sea cuando desaparecen todos los invasores vale como veis el juego esta versión es más simple que un zapato ¿cómo lo traducimos esto? en términos informáticos vale pues sabemos que cada turno tenemos que mover nuestra nave en este caso con teclado mover a los invasores comprobar si hemos disparado mover el disparo comprobar si le hemos dado y comprobar si hemos ganado vale esto esto que hemos hecho aquí esta lista es el bucle lo que sería lo que compondrá nuestro bucle el bucle del juego vale moveremos nuestra nave con los controles del teclado moveremos a los invasores dispararemos si hemos disparado si hemos disparado moveremos el disparo comprobaremos si le hemos dado a alguien si le hemos dado a alguien pues actuaremos en consecuencia borraremos la nave borraremos el disparo etcétera y comprobamos si hemos ganado y si hemos ganado paramos el juego y antes de esto porque claro esto es el bucle pero ahora tenemos la cosa de antes de esto que tenemos que tener poner la nave en pantalla poner a los invasores en pantalla vale estas dos líneas de aquí arriba que solo las ejecutaremos una vez son lo que se llama la inicialización del juego vale cada vez que empecemos el juego tendríamos que borrar la pantalla poner la nave en pantalla y poner los invasores y cada vez que se hidrante el juego haremos el loop vale ¿cómo se traduce esto? en la programación en Flash bueno hay más cosas que me he olvidado de inicializar hola eso estaría muy bien pero en este juego no pierdes o sea técnicamente en el juego original de los Space Invaders aparte que los invaders podían dispararte si llegaban abajo ganaban ellos pero es que estaba muy cansado si nos da tiempo si nos da tiempo cuando termine de explicaros el tutorial o sea cómo funciona este juego intentamos añadir la condición de derrota pero nos podemos aburrir mucho esperando a que los invasores lleguen abajo ¿alguien le puede acercar el micro? ¿para qué lo podamos oír? oír todos empezando por mí ¿las hiciera en 3D? hombre ahí lo que tienes o sea lo que es en el Flash trabajas en 2D siempre tú lo que cargas son imágenes o cargas trazados pero no tienes un objeto que lo puedas rotar con mucho tienes un vídeo una sucesión de imágenes en 2D donde se le ve rotar entonces realmente el tema de las 3D aquí aplicado no tiene demasiado o sea lo hemos hecho un poco en ese rollo no sé si sustituiremos la nave luego sí luego intentaremos retocar poner a tu invasor lo retocaremos en Photoshop el tema básicamente es que esto es 2D o sea lo que saquemos de 3D serán imágenes con mucho para aplicar aquí lo que es una malla en 3D con sus propiedades de rotación sus vértices y todo aquí no sirve para nada sería con un motor 3D otro problema al principio de la conferencia os he hablado de las aplicaciones competidoras tanto Shockwave como Java soportan 3D Shockwave de manera nativa Java mediante extensiones si queréis hacer juegos en 3D las alternativas a Flash serían el Unity, el Shockwave o el Java son un poquito más difíciles de usar solo un poquito bueno el Java no el Java es como dedicarse a darse martillazos contra la pared si eso con el Flash no puedes hacerlo bueno a ver si que se puede pero yo la gente que lo he visto hacer son auténticos gurús programadores de estos hombres de acero que se dedican a robar código por la mañana y su única alimentación es con cafeína las cosas que he visto el Flash no soporta ahora hablando en serio el Flash no soporta 3D de manera nativa cuando tú intentas hacer algo en 3D o en pseudo 3D por ejemplo el Doom no es exactamente 3D usa una técnica que se llama Raycasting en el Flash tienes que simularlo es decir tienes como quien dice pasar de todas las ventajas que te ofrece el Flash para trabajar con los clips de película y tal y dibujarlo a mano aunque el Flash te ofrece la opción de trabajar y dibujar a mano realmente no está pensado para que lo hagas y es muy lento aunque el Flash TS3 ha ganado muchísimo lo que es el Flash Player 9 ha ganado muchísimo en reproducción gráfica todo lo que es el tema 3D o incluso simulación de 3D lo hace como lo hace como bueno, como el culo lo siento no tiene otro nombre y lo mismo y ya hablando de 3D real y tal se vio en la última conferencia que dio Adobe sobre el futuro del Flash se vio un quake en tiempo real con el nuevo Flash el Flash 10 que saldrá seguramente de aquí un año o así yo solo quiero recordar que el quake funcionaba en un 486 o sea, estamos llegando ya a pues imaginarte por donde van los tiros de aquí a que usamos 3D, 3D con el Flash es lo que te digo los puntos fuerces del Flash son la manipulación de objetos en 2D puedes escalar objetos hacerlos más grandes hacerlos más pequeños puedes moverlos puedes rotarlos y todo eso sin tener que usar programación digamos manual dedicarte pues eso a dibujar en pantalla tú a mano pixel a pixel todo lo que estás haciendo más allá de eso puedes hacerlo pero es no sé es como hacer una carrera con 600 puede que tenga su gracia pero no sé si eso responde muy bien a tu pregunta es que realmente tendría que haber hecho un capítulo de las limitaciones del Flash pero me resultaba más fácil decir lo que Flash puede hacer que lo que no puede hacer se nota que aunque trabajo en Flash realmente no es una herramienta que me guste mucho bueno volviendo al tema que nos traía aquí toda esta sección de aquí todo este montón de líneas es la parte de inicialización aquí no solo estamos ejecutando las acciones voy a poner esto un poco más pequeño vale no solo estamos haciendo estas acciones de aquí sino que también estaremos por ejemplo declarando cosas que nos pueden resultar útiles después por ejemplo al principio de todo lo primero que he puesto es he cambiado la calidad del Flash por defecto el Flash te pone te lo pone en calidad alta pero como estamos trabajando en un juego que usa bueno el juego este usaba gráficos muy simples no tiene sentido porque si lo pongo en calidad baja se ve exactamente igual si usáramos gráficos vectoriales con curvas y colores y tal si que es interesante vamos pero en este caso la diferencia entre low y high es que a calidad alta le cuesta como 4 o 5 veces más dibujarlo todo si tenemos muchos objetos en pantalla es útil considerar bajar la calidad del Flash luego esta variable de aquí esto es una declaración de una variable la palabra var lo que hace es que me permite que a partir de este momento yo en cualquier función en cualquier parte del programa yo puedo llamar a esta variable si dime si y no hay una manera hay una puedes medir el tiempo que tarda en dibujar un frame y si ves que tarda mucho puedes cambiar la calidad de la imagen al vuelo pero por ejemplo no trae cosas como un frame skip lo de poderte saltar un frame de dibujo o cosas de estas podemos implementarlo mediante programación a mano a manubrio y tal y de hecho es una cosa es algo en lo que estamos trabajando ahora para algunos juegos así más poderosos sobre todo cuando trabajas en juegos cuando estás haciendo juegos que el único jugador eres tú no importa mucho si te va un poco más lento o no incluso hay gente que se aprovecha de esas cosas no sé si conoceréis un juego que se llama el Tower Defense que en el que tú tienes que ir colocando torretas para matar bichos y tal hay gente que dice que jugar en un ordenador viejo te da ventaja porque como el flash por defecto lo dibuja todo independientemente de lo que tarde en dibujarlo en un ordenador limp tienes más tiempo para pensar entonces la gente se dedica a hacer maniobras así raras con los ordenadores más lentos o intentan hacer trucos para que el ordenador del juego le vaya más lento aquí ya pero cuando estás jugando en un juego multijugador realmente es importante que todo el mundo vea exactamente lo mismo más o menos al mismo tiempo y en ese caso sí que se interesa hacer cosas como lo de saltarse un frame bajar la calidad y cosas de estas a través del flash directamente no pero sí a través de la latencia se puede medir normalmente a ver cuando quieres hacer juegos multijugador en flash nuevamente trabajarás con lo que se llama un socket server un socket server es una aplicación que comunica el flash con el socket server y que te permite comunicar una aplicación flash con otra para crear juegos multijugador normalmente los socket servers más completos ya traen herramientas para que puedas medir la latencia comprobar cuánto retraso lleva el otro cliente y cosas de estas son gente pues que ya se ha hecho que ha hecho librerías ya se han programado sus propias librerías ya te digo gente de pelo en pecho y que no tiene que tiene mucho mucho tiempo y realmente nos ahorran muchísimo tiempo a nosotros bueno perdón estábamos hablando de eso la variable el flash por defecto cuando creamos una función por ejemplo pues la función esta que tengo aquí init game o la función on enter frame todos estos son funciones dentro de una función si hacemos una variable lo que hemos hecho antes de de poner vale si yo intento por ejemplo fuera de esta función preguntar a cuánto vale enjuto flash me responderá esto no está definida la variable y yo pero si yo la he escrito aquí pero como solo la he escrito dentro de la función no me servirá en cambio si yo pongo si yo pongo var frame o var enjuto o var lo que sea aquí yo puedo llamar a esa función desde cualquier yo puedo llamar perdón a esa variable desde cualquier punto del flash eso me sirve pues para intercambiar datos entre diferentes funciones para guardar información cosas de estas bueno las variables son muy útiles aquí también al principio del juego también he inicializado todos los sonidos los inicializamos en la raíz y antes que nada por la misma razón que inicializamos la variable aquí para que yo pueda llamar al sonido desde cualquier función vale en este caso tenemos los cuatro sonidos del loop y el sonido del disparo no debería haber también un sonido de disparo aquí solo está el hit esto de aquí son esto de aquí son la la iniciación de las variables que nos van a del juego por lo general yo lo la práctica que uso es crear un objeto con un nombre que me resulte fácil de recordar y dentro de ese objeto voy poniendo propiedades ¿por qué? porque cuando trabajas con un juego habrá muchas veces que usarás acabarás repitiendo nombres por ejemplo para la posición de la nave nave X nave Y para la posición del invasor invasor X invasor Y dime sí o sea aquí lo que estoy creando es en vez de crear una estoy creando una al crear un objeto lo que estoy creando realmente es un contenedor ¿vale? y las variables estas son lo que realmente me importa en vez de crear por ejemplo pues eso nave X nave Y nave Invasor X invasor Y invasor velocidad nave velocidad lo que sea lo que hago es crear nave punto y las variables es una cuestión de gustos aquí ya es una es una ¿no? ¿el objeto object es un objeto blanco y al que yo le asigno propiedades si te das cuenta aquí por ejemplo ah vale ya lo veo porque aquí en shoot yo lo único he añadido una una propiedad una propiedad bueno solo le he añadido una propiedad y se active no tiene X no tiene Y aunque de hecho podría tenerlo y luego un sonido le he añadido también un sonido y tiene una velocidad el objeto es que es lo que te digo es aquí ya aquí quizá debería haber hecho más lo debería haber hecho más sencillo de cara al taller pero bueno bueno digamos que ahora os explica a medida que vayamos avanzando en el juego os explicaré para qué sirve cada una de estas propiedades aunque si os dais cuenta he hecho están comentadas o sea si luego queréis mirar el código fuente y tal inicializamos en juego lo primero es el juego cuando estamos haciendo un debug en la salida del juego ya nos dice he inicializado el juego fantástico le queremos mucho eso lo hacemos con un trace el trace es una es un comando que solo nos sirve de cara a programar cuando estemos probando cuando estemos probando el juego o la aplicación que estemos desarrollando tenemos una ventana especial que es la ventana de salida ahí nos va diciendo todo lo que ponemos en el trace lo primero que hacemos es crear la nave que era lo primero que teníamos la primera que teníamos en la lista pendiente añadimos aquí la variable target lo que está guardando es la dirección de la nave aquí hemos puesto un comando attach movie con el nombre de la nave que en este caso tiene el nombre nave un nombre único para el clip de película y una profundidad y luego le ponemos una posición esta posición la he guardado aquí en shipx y shipy ¿por qué le he guardado una variable? si solo lo voy a llamar una vez porque soy un vago si yo me dedico a buscar si yo me dedico a poner lo que se llama hardcodear es decir escribir directamente en el código estas propiedades luego cuando quiero cambiarlas tengo que ir buscándolas por todo el código al ponerlas aquí dentro de una variable yo puedo cambiarlas en cualquier momento si yo quiero por ejemplo poner la nave que esté en el centro de la pantalla pues cambio esta variable vuelvo a copiar el juego y ahora la nave la tengo aquí y mira mira que rápido me cambio si es que soy un machote soy un poco tramposo me parece que estaba en 470 gracias bueno de hecho en realidad le podría haber dado a deshacer control z es nuestro mejor amigo en estos casos yo he inventado control z bien entonces aquí ya depende de vuestros gustos aquí podríais poner directamente en vez de cpx pues poner los valores pero luego si tuvierais que cambiarlos en mitad del juego o sea perdón en mitad del juego en mitad de desarrollo pues es un poco coñazo y ahora lo siguiente que hacemos en la inicialización ahora que ya tenemos puesta la pantalla la nave en la pantalla ponemos los invasores pero claro yo ahora podría aquí dedicarme a escribir pues tenemos 40 y tenemos me parece son 50 invasores 50 invasores yo ahora podría escribir 50 veces la palabra touchmovie pero como ya hemos dicho yo soy un poco vago así que lo que vamos a hacer es crear un bucle for un bucle for lo que hace es ¿cómo se llama esto? ¿cómo lo explicaría? a ver qué nos dice la ayuda del flash el bucle for básicamente nada, en serio el bucle for lo que hace es ejecutar los comandos que pongamos dentro tantas veces como sea necesario para que se cumpla una condición ¿vale? entonces ¿cómo funciona esto? yo aquí pongo una variable en este caso la fila cero yo le pongo una condición la fila cero tiene que ser mayor que el número de filas de los invasores ¿vale? cuando se cumpla la condición o sea cuando deje de cumplirse esta condición el bucle se cierra o sea deja de funcionar y esto último es cada vez que termines el bucle súmale un punto es decir cada vez que yo haya hecho todo esto una vez la variable y row suma un punto y continúa otra vez así eventualmente y row dejará de ser mayor menor perdón que el número de filas de los invasores y podremos continuar nuestro trabajo y bueno esto digamos entonces tenemos por cada fila y por cada columna ¿vale? lo mismo que hemos hecho antes y el invader rows invader columns lo tengo puesto aquí si quisiéramos darles una ventaja salvaje a los invasores podríamos poner aquí diez filas y diez columnas y venga acaba con ellos machote ¿vale? y bueno como no hay condición de derrota ahora mismo realmente es muy agua tampoco hay mucho que decir y ¿qué más tenemos por aquí? bueno y entonces lo que hacemos aquí es creamos la película y modificamos la posición X y la posición Y pero claro si yo pongo siempre la misma posición los invasores aparecerán todos exactamente en el mismo sitio entonces lo que hago es modificar la posición X y la posición Y por el valor de la columna y el valor de la fila y el valor de la columna y el valor de la fila me los dan las variables y row y column que he hecho en el bucle hasta aquí más o menos todo bien ¿no? vale si yo si es lo que os digo yo si quito esto esta sección de aquí aparece solo el invasor pero además cuando digo el invasor es que está muy arriba hay 49 más debajo vale entonces y lo multiplico por un margen este margen lo puedo cambiar como hemos hecho antes hemos explicado antes aquí tengo una una de las propiedades que he añadido es margen puedo hacer el margen más pequeño para ponerlo más pegados o más separado para hacerlos más separados y bueno me he olvidado antes de comentaros una cosa que me parece importante y me parece muy mal por mi parte no haberos lo dicho cuando creáis una película dentro del juego con el Attached Movie le tenéis que dar un nombre único como lo del anillo único pero con el nombre si le ponéis el mismo nombre a la película lo que hará será sustituir la última película que tenía el mismo nombre entonces en este caso lo que estoy haciendo es le he puesto un nombre por cierto y el nombre tiene que comenzar por una letra no vale poner un número cosas del flash entonces yo lo que he hecho aquí es para darle un nombre a los invasores le he puesto in y luego un número y este número el número of invaders al final del bucle le sumo un punto y ya está el más más este que hay delante nos suma uno igual que hemos hecho antes con y row más más y el column más más vale y una vez hemos inicializado todo esto hemos puesto la nave en pantalla hemos puesto los invasores en pantalla llega la hora de empezar el juego y llamamos al mind loop entonces hacemos lo de siempre root on enter frame mind loop que está aquí vale vamos a ver lo primero que hacemos es nada más empezar bueno esto de aquí ahora esto de aquí es una bueno lo bueno como os he explicado antes en el el lore enter frame tiene una desventaja y es que cada vez que ejecutáis el el loop o sea no podéis no podéis ejecutar nada que no esté sincronizado con el loop entonces los invasores yo no quería que fueran tan rápidos como la nave vale si os dais cuenta la nueva la la nave se mueve más veces y el disparo se mueve más veces que los invasores que solo se están moviendo una vez cada medio segundo vale entonces lo que he hecho es pues un truco de estos warros de programador tengo una variable que se llama frame que la hemos declarado aquí al principio de todo frame 0 vale que cuando empieza el loop le sumamos 1 y cuando el frame suma 12 24 36 o 48 movemos a los invasores ahora continuaremos con esto pero lo primero de todo es movemos la nave movemos la nave aquí move ship este mecanismo es como el de abrir un plato sencillito si se está pulsando la tecla left movemos la nave hacia un lado si por el contrario se está pulsando la tecla derecha movemos la nave hacia el otro lado si os fijáis aquí lo que he hecho es en vez de hacer un else digamos si la condición es falsa ejecuta lo otro lo que le estoy diciendo es si la condición es falsa y esta condición es cierta ejecuta lo otro porque si no cuando no estemos pulsando la tecla izquierda si no estamos pulsando la tecla izquierda siempre se irá para el otro lado en este caso lo que ponemos es una segunda condición cambiamos la posición de la nave por un valor que es la velocidad de la nave que es un valor que hemos guardado fuera y cambiamos la posición de la nave aquí llamamos a la propiedad x del clip de película de la nave y cambiamos esa posición por la variable xipx que la hemos modificado en este lado de aquí ahora lo que estábamos comentando la de mover los invasores cada vez que muevo los invasores he decidido reproducir un sonido diferente hay muchas maneras de hacerlo y la que he hecho yo no es necesariamente la mejor pero bueno en este caso es la que se me ocurrió en aquel momento cada vez que llegamos a un número de frames determinado ejecutamos un sonido y ese sonido lo ejecutamos con un comando que se llama switch un switch funciona como un if pero mientras que el if solo le podemos dar verdadero o falso al switch le podemos dar tantos valores como queramos en este caso lo que los valores que a mi me interesa que switch escuche son 12 24 36 y 48 que son curiosamente los mismos números de frame que le he pedido que compruebe en el caso en cada caso reproduce un sonido diferente en el primer en el primer bucle reproducirá el sonido uno bueno dos tres y cuatro vale y finalmente cuando termina de reproducir el sonido mueve los invasores en el if en este if por cierto estos dos iguales de aquí lo que le estoy preguntando es este valor es igual a este es diferente de poner un solo igual esto es un error muy clásico del flash que me parece que también debe ocurrir en otros lenguajes de programación si tú aquí pones un solo igual lo que le estás diciendo es que quieres que esta variable sea igual a otra y automáticamente te devuelve true vale eso me confundía mucho al principio porque a veces había bucles en los que siempre ocurrían cosas y además luego me las cascaba y era porque me había olvidado de poner los dos iguales esto significa preguntar si es igual a otro y esto de aquí es o es un comando que se llama o alguno de vosotros no creo imagino que si sois de bellas artes lo que es el an el or y el not no imagino que no ¿verdad? hay un cuando haces una comprobación de verdadero o falso hay tres valores puedes modificar el verdadero o falso por tres una cosa se llaman valores lógicos operadores lógicos que son el i el o y el no si tú le dices o en este caso le estoy diciendo si este es cierto o este es cierto o este es cierto o este es cierto cualquiera si cualquiera de estos cuatro valores da verdadero el resultado completo es verdadero si yo por ejemplo le pusiera si este es cierto y este es cierto y este es cierto y este es cierto estos an an esta condición por ejemplo nunca se cumplirá pero bueno aquí le estoy pidiendo que todos los cuatro valores tienen que dar cierto para que el if me funcione lo cual en este caso es un suicidio pero bueno a ver vamos a ponerlo de nuevo el control es tu mejor amigo bien bueno movemos los invasores si bueno bien el problema de los invasores es que tenemos un montón ¿vale? podríamos hacer lo mismo que hemos dicho antes podríamos mover cada nave por separado pero como no somos muy vagos lo que hacemos es moverlas todas en conjunto hacemos un for por cada nave invasora que hay los invasores pueden ir en dos direcciones pueden ir a la derecha o pueden ir a la izquierda he creado creé una variable en la parte en la parte de inicialización que se llama invader is going left que por derecho por por defecto esa es falsa eso quiere decir que por defecto van a la izquierda ta 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 la única diferencia entre este bucle de aquí y este bucle de aquí es que si los invasores están yendo a la izquierda le restaremos a la X y si no le estaremos sumando y luego está la comprobación si los invasores han llegado a un extremo de la pantalla ¿vale? cambia la dirección y lo que hemos hecho aquí lo que he hecho aquí en este caso es en vez de cambiar la dirección aquí la cambio al final del bucle ¿por qué? si yo la cambio si yo cambio la dirección aquí al final el primer invasor que llegue al extremo hará cambiar la dirección al resto de los invasores lo cual significa que tendremos como bueno como una especie de bueno esto es más sencillo si lo pongo así directamente para que lo veáis bueno no es que tardaremos mucho tardan mucho en llegar a un extremo al otro bueno es igual al final del bucle comprobamos si tienen que cambiar de dirección y si es cierto cambiamos la dirección ¿cómo cambiamos la dirección? este valor de aquí esta exclamación lo que hace es decir es el otro operador que no os he comentado el valor no es decir si esto es cierto ahora es falso y si esto es falso ahora es cierto es así y además si hemos que ha de cambiar la dirección de la nave también hemos de bajar una línea a los invasores por cada por cada nave bajamos todos los invasores una línea y con un pequeño extra subimos un poco la velocidad del invasor así por las buenas vale ¿qué más tenemos en el bucle? disparar vale me parece que sí, sí disparar vale en la fase de disparo yo he hecho que el disparo esté asignado a la barra espaciadora vale entonces lo que pasa es que en el Space Invaders original y he querido respetar eso tú solo puedes tener un disparo en pantalla es decir si yo mantengo la tecla la barra espaciadora presionada por mucho que la mantenga presionada si hay un disparo en pantalla no veremos nada entonces ¿cómo lo hago eso? si está pulsada la tecla espaciadora y no hay ningún disparo en pantalla o sea el Shoot Disactive es verdadero cuando hay un disparo en pantalla y con este no lo que le estoy preguntando es eso si estas dos condiciones se cumplen entonces creamos un disparo vale creamos el disparo con el comando Attach Movie vale y aquí he aprovechado un pequeño truquillo que tiene el Attach Movie para darle las propiedades la X es igual al disparo a la posición horizontal de la nave y la Y es la posición vertical de la nave pero un poco más arriba vale y reproducimos un sonido reproducimos el sonido del disparo y ahora mismo hay un disparo en pantalla vale si hay un disparo en pantalla vale aquí lo que he hecho es comprobar siempre que haya un disparo en pantalla es decir cuando no hay si esta si esta variable está vacía esto no tiene sentido así que mientras esta variable no esté vacía mueve el disparo vale y finalmente aquí comprobamos la colisión vale por cada nave o sea bueno lo de siempre hay 50 invasores por cada nave por cada nave invasora comprobamos si la nave invasora colisiona con el disparo reproducimos el sonido del invasor del invasor destruido borramos la borramos el la el clip de película vale aquí bueno y esto lo que hace es hemos guardado los las posiciones de los invasores en un en un array un array es una colección de variables también es parecido a lo del objeto salvo que la variable en vez de tener un nombre lo que tiene es un número vale eh tienen algunos truquillos diferentes al objeto por ejemplo no le puedes hacer un splice un splice lo que hace es simplemente ese invasor lo hemos quitado del array y lo hemos hemos compactado toda la toda esta array para que ya no vuelva a llamar para eso en vez de quedar una posición vacía lo que hemos hecho es juntarlo hacerlo más pequeño y borramos también el disparo para que no sigamos para no seguir matando invasores y por supuesto como hemos borrado el disparo lo que hacemos es pues eso marcarlo como que no está activo para que podamos para que nuestra nave pueda volver a disparar pero y si no le damos a nadie pues si no le damos a nadie entonces lo que hacemos es comprobar si el disparo ha llegado arriba de todo bórralo y finalmente la última cosa que nos queda es comprobar si hemos ganado bueno esto de aquí es si hemos llegado tenemos el if este comproba si hay 48 frames cuando llegamos al frame 48 lo ponemos a cero finalmente comprobamos las condiciones de victoria en este caso las condiciones de victoria es si no quedan invasores has ganado y el último y esto lo he hecho de la siguiente manera un array el array este donde hemos guardado la dirección de todos los invasores tiene le podemos preguntar la longitud es decir podemos en vez de en vez de preguntarle o sea en vez de tener por ejemplo una variable que nos cuente el número de invasores y cada vez que disparamos a uno le restamos uno esa variable me lo que he hecho es un pequeño truquillo para ahorrarme aquí espacio que es como tenemos ya una variable que cuenta el número de invasores que es la variable que guarda donde están todos los invasores pues si esa variable llega a cero es como si tuviéramos un contador pues cuando esa variable llega a cero pues hemos ganado y este comando de aquí lo que hace es borrar el evento del loop es decir si antes hacíamos root on enter frame igual una función si hacemos igual a null lo que hace es ese loop que habíamos creado desaparece lo borramos con lo cual pararíamos el juego no voy a mira vamos a hacer una cosa no voy a ponerme aquí a matar a todos los invasores pero si con que matemos uno basta hemos cambiado el número vale he ganado es el juego más sencillo del universo soy un hacha con este juego bueno y hasta aquí hemos llegado y esto ha sido todo alguna duda pregunta os ha parecido tremendamente aburrido bueno veo que la gente que la aburría se ha marchado ya mira yo por un lado o sea yo por un lado lo primero que te voy a decir es que en la página vamos a colgar una explicación bastante mejor yo espero tenerla lista para mañana o pasado en la sección de tutoriales todo lo que hemos comentado hoy os lo voy a poner pero mejor explicado porque yo nuevamente me explico como el culo cuando lo escribo tengo más tiempo para pensarlo los tutoriales del flash te explican principalmente como usar los elementos del interfaz del flash o sea como poner clips en pantalla como vincularlos te explicarán un poco las acciones sencillas pero los tutoriales del flash tienen un problema y es que están pensados los que te vienen con el flash por defecto están pensados para que tú crees aplicaciones interactivas no juegos pero una vez te hayas terminado sus tutoriales si quieres te puedes pasar por nuestra página bajarte el tutorial o buscar tutoriales flash hay unas cuantas páginas interesantes el problema es que por cada página que he encontrado con un tutorial me desaparece otra no sé qué pasa con los tutoriales en flash que aparecen y desaparecen la gente se debe cansar y los debe borrar o alguna cosa de estas y hay unos cuantos libros bastante buenos ninguno publicado en España de momento pero tienen un problema y es que son bastante viejos hay uno que es muy bueno que es programación de videojuegos en flash MX pero claro el flash MX me parece que es del 2002 o del 2003 han cambiado mucho las cosas han cambiado bastante las cosas de cara a ActionScript y se pueden hacer muchas cosas interesantes con videojuegos que claro que esos libros no tienen en cualquier caso ya te digo los comandos que os he explicado y básicamente lo que puedas aprender con el tutorial os debería permitir aprender a hacer o sea programar algún videojuego sencillo a partir de ahí ya los límites son tu imaginación como se suele decir si tienes una buena idea y tal el flash realmente es una herramienta muy sencilla para hacer bueno relativamente sencilla para hacer videojuegos no nos permiten dar ejemplos es nuestro gran problema tenía un bonito ponjo online que era lo que yo había preparado para que me admitieran en el trabajo pero no me lo he traído lo siento y como no tenemos conexión a internet tampoco os lo puedo enseñar vale pues como ha dicho nuestro compañero aquí Flavio ahora vamos a hacer una pausa para comer y a las cuatro y media continuaremos con una charla sobre videojuegos de autor que esperemos que no sea tan seca como esta